En el último año han ocurrido más de 300 mil accidentes en las calles del estado de Georgia. Este tipo de falta podría carriarte una multa de hasta mil dólares e incluso llevarte a prisión. Es por eso la importancia de tener un seguro de automóvil que te brinde la tranquilidad a ti y a los tuyos. Achures América te ofrece seguro con tu licencia internacional. Te aseguran aunque no tengas crédito o tengas mal crédito. Y hasta puedes tener una polista presentando tu pasaporte o matrícula consular. Llámalos hoy mismo y te atenderán en español. Achures América, tu mejor opción. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda su reportero Mario Guevara aquí desde el corazón del condado de Gwinnett, la ciudad de Norcross. Esta localidad de Georgia, donde más latinos residen, me encuentro en el precinto oeste del departamento de policía de Gwinnett. Junto con el mayor Eduard Restrepo, una de las máximas autoridades aquí en el condado de Gwinnett. Precisamente para hablar de algo que les informamos la semana anterior. Como ustedes recordarán, les expusimos la historia de que Gwinnett está preocupado por el alto índice de muertes que cada año deja luto en nuestra comunidad. No solo en la comunidad latina, sino en todas las comunidades. Lastimosamente, a raíz de eso, el condado se vio en la necesidad de implementar un nuevo operativo, que es un operativo con miras a salvar vidas, un operativo con miras a poner orden en las calles, ya que se sabe de que todos los días muchas personas, ya sea por la impaciencia, cometen imprudencias como salir a manejar a excesiva velocidad, como también el hecho de ir respetar las reglas de tránsito, y peor aún, cometer infracciones más graves como manejar borracho o manejar sin seguro vehicular, que incluso puede arruinarle la vida a una persona. De esto justamente vamos a hablar esta tarde con el mayor Eduard Restrepo, que nos va a dar muchos detalles, sí, en español, para que quede claro que a nuestra comunidad de la importancia de acatar el reglamento vial. Muy buenas tardes, mayor. ¿Qué tal? Todo bien, gracias. Háblame un poquito de este operativo que ustedes han implementado a partir de la semana pasada. Claro, sí, usted habló sobre este año, donde se ha visto más accidentes de tránsito, más personas de velocidad, bien agresivo y todas esas cosas, y el resultado de accidentes con el 10, pues probablemente depender de su vida. O sea, reconociendo eso, el departamento hicimos un operativo, que lo vamos a hacer por un mes, durante todo lo que es el condado de Guiné, para entrar a la red de producir, todo lo que va a necesitar, y lo que va a hacer es que se hagan todos los años. Lastimosamente mayor, por más esfuerzo que se hagan todos los años, lo vemos allá en los anuncios que ponen en las autopistas, todos los años hay muchas muertes que lamentar, hay personas que pierden la vida en accidentes, tanto peatones, como conductores, como pasajeros. Esto siempre, casi siempre, está ligado con imprudencia, su irresponsabilidad, el traje volante, ¿verdad? Claro que sí. Eso es la cuestión. Cuando introducieron la ley de no estar texteando, como eso, ambos han visto que cuando hicimos el operativo, cuando nos hizo esa ley, reducieron las cosas. Pero ya cuando nosotros, como oficiales, uno como cualquier momento puede mirar, puede ver que las personas travesen, muchos, mienten esos teléfonos, y cuando uno distrae los ojos de lo que está viendo uno en las cafeteras, es cuando la gente va a estar mal en casa. Mayor estrés, pero también hemos visto un alto nivel de incidencia en los últimos tres años, según recuerdo las estadísticas, de casos de gira en rumbo. Personas que cometen accidentes y se quedan en la fuga. Esto es muy grave. Esto puede, lastimosamente puede dañar familias y afecta también al condado y al estado general, ¿verdad? Sí, claro que sí. Si uno toma un accidente, sea que uno sea borracho, no tenga la incidencia, no tenga todo lo que se desrequiza, es mejor que espere que llegue a la policía, especialmente si hay heridos, no tiene problema, pues se sabe buscarle ayuda a las personas. Usted puede que hizo problema o daño o heridas para tomar novenos y buscarle ayuda a las personas. Y qué bueno que está hablando de accidentes y de heridos, porque también otra incidencia muy común, lastimosamente usted es colombiano, yo soy de El Salvador, en Latinoamérica, las exigencias del seguro vehicular no son tan requeridas, pero aquí en el estado de Georgia, o sea, lo que hablamos de seguro vehicular es obligatorio, es así. Claro, si uno, la policía lo viene para ahora o tiene seguro pendiente en el vehículo que usted está operando, es una infección grave y puede que el policía no lleva la casa. ¿Cuánto les toma a ustedes darse cuenta de un conductor que no tiene seguro? porque muchas personas creen que porque tienen la tarjetita vigente y porque dice expira en octubre del 2021 quiere decir que tenga seguro, pero tal vez el carro no tiene seguro. ¿Cómo les dan cuenta a ustedes de eso? eso cada vez que nosotros pagamos un carro a decir las cosas de quiso que estamos haciendo, chequeando la validad de la licencia de conducto, la administración y más de todo el seguro. Si uno no da lo que tiene que ser, si uno no hace los patos con la seguridad, la seguridad se refiere a su estado. Esto es el estado de un proceso a un sistema donde nosotros nos metemos para ver esas cosas. Uno no puede ser ya, pero la computadora si no paga por seguro van a matar el problema de la computadora. Usted puede tenerlo en el teléfono, tener el presente que los computadores no están usando. Ya algunas veces uno puede decir, si usted dice que es un paro, a veces los oficiales dicen, ok, tengo tiempo, llaman a la seguranza, tratan de hablar con nada, a ver si están impendiendo. Ya he visto hasta casos donde cuando los paramos llaman y pagan en ese impacto. A veces todo depende de la construcción, si el policía tiene tiempo, si uno está viendo sobre eso. como el policía o la vacancia, todo eso tiene que ver con el que no va a salir todas las cosas. Pero me imagino que como aquí tan romy, como el textear y conducir tras el volante, como el DUI, todas esas faltas de tránsito, también el hecho de manejar sin seguro vehicular puede ocasionar consecuencias. Me imagino económicas, me imagino también cuestiones, problemas en la licencia. ¿Cuáles son las consecuencias usuales que puede enfrentar una persona que acostumbra a manejar sin seguro vehicular? Pues lo que siempre es no teca en el contacto, si hay un accidente, en el interior, pues no hay si la persona no está herida, pues no tiene una persona de todas formas. Con la policía de arresto y después cuando sigue por la justicia criminal, o sea, el sol de sube o sea, la presión ya todo viene de probatorio, cultas, todo de cosas que puede pasar. lo más posible lo más posible es que una persona que puede ir a la cárcel solo por eso. Claro, sí. Y otra pregunta muy común que mucha gente de nuestra comunidad se da, ¿verdad? Con este tema de los accidentes en las calles. ¿Es bueno negociar con la persona? Mucha gente a veces dice voy a hablar con él para no llamar a la policía. ¿Qué tan recomendable es eso? No lo recomiendo mucho porque lo primero es no saber la parte de persona con quien uno está tratando lo debería decir brindarle el mundo muy bonito que va a hacer esto y lo que sea. Se da el teléfono y después uno trata de llamar a arreglar no existe no le deben la llamada le dieron un teléfono o lo que sea pero siempre si tiene un accidente llamarlo a la policía al mínimo dejar que nosotros llegue no hacemos el recuerdo ya si ustedes llegan a un acuerdo y no da pues ya uno puede comer la información de la señalza y si me estoy llamando a que esa persona no llegue a este acuerdo no cumplió con el acuerdo y no se lo entienden con el acuerdo y no lo entienden. Es más complicado. Claro y después ya cuando uno no lo hace ya cuando los carros no están ahí y la policía no investigó algo ya la palabra de esa persona contra el azul de cada paso quien hizo no hay nada documentado no se complica la situación. Mayor respeto usted está en una de las áreas con más hispanos aquí Winit me imagino usted sale a la calle en una esquina y allá se encuentra a nuestra plaza para la persona que recién están conectando a este Facebook Live estoy hablando con el mayor de los restrepo del precinto oeste este es el cuartel de la policía del condado de Winnet donde más hispanos reciben aquí está la singleta road está la Jimmy Carter en esta parte de la Biffle Highway donde está nuestra comunidad y por eso es que estamos hablando hoy en español para darle a usted este mensaje relacionado con el nuevo operativo que comenzó la semana pasada donde van a estar velando para que los conductores respeten el reglamento de tránsito para que los conductores no texteen use su cinturón de seguridad nos decían de que también el tema que manejen con su seguro vehicular al día porque la tarjetita no lo es todo que también las personas no manejen intoxicadas eso más que todo es en las noches pero me imagino que a toda hora también pueden encontrarse y mayor restrepo ¿cuál es el mensaje principal que le manda hoy a nuestra comunidad en este tema del reglamento de tránsito ya que es completamente diferente al de nuestro país? hay un opción que le puedo dar con tantas otras opciones para que uno no se maneja en un carro si se muere su licencia hay servicio de taxi hay Uber hay Lyft hay amistades familiares no vayan a tomar ese riesgo y dicen ah solamente tengo que ir a otra ciudad me voy a demanar 10 minutos y no te ocupa otra persona puede conmucar una infracción o si está ahí todo eso le va a caer encima o no porque la culpa la otra persona usted no tuvo licencia no tuvo seguranza no tuvo la registrada usted también es mejor tomar la otra opción sí hay personas que dicen puedo poner el carro el nombre de otro el seguro de otra persona todas esas cosas ustedes me imagino tienen conflicto a veces para lidiar en este tipo de situaciones eso es un poco más eso se presta más para la seguridad la seguridad si ellos van a pagar si ya se pueden estar listo como un chofer autorizado todo eso es por el lado de la seguridad pero nosotros no la importancia de nosotros es que el carro esté segurado y la persona que está manejando ese vehículo en ese momento tenga todo la mano realmente como dijo usted si el carro está debidamente asegurado no necesariamente está a nombre de la persona que va manejando claro lo que pasa es que si viene pasa algo con las heridas la seguridad la seguridad la seguridad la seguridad ellos dicen que tiene que tener un mínimo cosas de dólares de inseguranza con las entidades es muy importante tener un seguro un seguro al día y que sea que cubra la mayor parte mayor retrepo una cosa más es que mucha gente le preocupa el hecho de no tener licencia de conducir latimosamente el estado de Georgia es bien radical y la mayoría de oficiales arrestan a las personas con la que no tienen licencia pero en Guinette hemos visto casos donde los oficiales han sido muy considerados han dado oportunidades en este tema de este operativo si la gente se esfuerza por cumplir al máximo la ley y evitar contacto con la policía y no tienen licencia pero en algún momento por desgracia de la vida le tocó ¿qué es lo más ideal? ¿cómo es la manera correcta de consultarse ante ustedes para evitar una confrontación mayor o un problema mayor ir a parar a la cárcel por hoy? dos cosas ser respetuosos y amar gracias a dos cobrados eso va mucho escucharon al mayor Eduardo Restrepo del departamento de policía de Guinette nos estaba dando información sobre el operativo que entró en vigor la semana pasada el lunes lunes de la semana pasada y que va a durar todo este mes con este operativo la idea es poner orden en las calles de Guinette disminuir los accidentes de tránsito evitar la muerte ya escuchamos de las mismas palabras del mayor la importancia de ser honesto decir la verdad siempre y lo más importante ser respetuoso con las autoridades pero también nos decía él la importancia de primero no textear tras el volante tampoco conducir embriagado y lo vemos todas las semanas todos los días hacemos reportes de conductores borrachos otra cosa muy importante nos decía el tema de los seguros vehiculares el hecho que haya en El Salvador el hecho que haya en Latinoamérica no sea obligatorio aquí en Georgia por lo menos en Georgia no sé en otros estados del país aquí es requerido que por lo menos tenga un seguro vehicular básico verdad lo ideal es que tenga más pero es importante que sepamos que hasta cierto punto depende de nosotros el hecho de ahorrarnos dolores de cabeza con la policía y este ha sido su reportero Mario Guevara para Mundo Hispánico muchísimas gracias por haber estado conectado a este Facebook Live compartan este video es muy importante que sepa que si usted vive en Georgia en el condado de Gwyneth no quiere tener problemas con las autoridades así es que ahorrese tome en cuenta todos los consejos que hemos dado y ahorrese un dolor de cabeza verdad gracias por haber estado conectado a este Facebook Live y con esto me despido vamos a hacer un corte ya muchas gracias Mayor gracias Rafael es todo tuyo así que con esto me despido muchísimas gracias a todos mi gente por haber estado conectado a este Facebook Live y recuerde verdad muy importante contar con un seguro vehicular vigente seguro sin barrera American Insurance esa es la recomendación que tenemos para hoy lo ideal es que usted esté debidamente asegurado y se ahorre dolores de cabeza compartan este Facebook Live hasta la próxima ha sido su reportero Mario Guevara y recuerde lo vio primero aquí muchas gracias en el último año ha ocurrido más de 300 mil accidentes en las calles del estado de Georgia este tipo de falta podría carriarte una multa de hasta mil dólares e incluso llevarte a prisión es por eso la importancia de tener un seguro de automóvil que te brinde la tranquilidad a ti y a los tuyos Achures América te ofrece seguro con tu licencia internacional te aseguran aunque no tengas crédito o tengas mal crédito y hasta puedes tener una polista presentando tu pasaporte o matrícula consular llámalos hoy mismo y te atenderán en español Achures América tu mejor opción en el último año han ocurrido más de 300 mil accidentes en las calles del estado de Georgia este tipo de falta podría carriarte una multa de hasta mil dólares e incluso llevarte a prisión es por eso la importancia de tener un seguro de automóvil que te brinde la tranquilidad a ti y a los tuyos Achures América te ofrece seguro con tu licencia